¿Qué empresa veamos dentro de un mes que Bacolba ha cerrado sus puertas y que hay montones de trabajadores y trabajadoras otra vez que están en la calle peleando porque les paguen los atrasos en sus sueldos? Esta es la realidad del telemarketing. Bacolba es solo una empresa más. El telemarketing es uno de los sectores más precarizados dentro de un mundo laboral cada vez más precarizado. Por eso estamos aquí hoy y por eso tenemos que gritar y luchar. ¡Obreros y no luchas! ¡Nadie te escucha! 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 ¡Bacolba, ladrones! ¡Explotadores! ¡A colpa, ladrones! ¡Explotadores!